¿Qué es la observación de los organismos? En la medida de lo posible, o bien contener o bien advertir a la población. Se puede dar de alta como observador dentro de esta red, no solamente instituciones y actores en el mundo del mar, sino también particulares que tengan sus embarcaciones y que en un momento dado encuentren un hallazgo que puede ser de interés como esta red de alerta. ¡Gracias!